¡Oh, Chumbi Vilcán! Me levanto orgulloso de la cima de mis recuerdos. En tu día, Chumbi Vilcán, para cantarte soy poeta, para defenderte soy valiente con vida azul. ¡Los tiempos! ¡Mi Dios! Doy gracias por haber nacido aquí en Chumbi Vilcán, por haber gritado que soy bata de Chumbi Vilcán. Chumbi Vilcán, píteresco paraje, unas lindas costumbres y tradiciones. Solo mi sueño es verte y más fuerte, y más grande historia. ¡Mi nombre en Perú! Haz como el sonido y control de los Andes nevados. ¡Vuela lejos! ¡Vuela así más alto! Pero eso sí, vuelve a tu cuna y es tuyo, como este canto del lófino siglo XX, siglo XV. Chumbi Vilcán, eres más que un trozo de tierra brava del Perú, con el coraje, con la estrada muy rebelde del surco. Y así, donde miran al sol de la patria, a los majestosos santos, al guardián eterno de mi querido Chumbi Vilcán. ¡Chumbi Vilcán, pueblo misterioso de los puertohombres! ¡Con el orgullo de tu raza indígena, el Perú nació de tu trayecto! ¡De ser una patria autóctona de los guapos gorilas! ¡Causacho y hasta en Chile! ¡Que viva! ¡Chumbi Vilcán, causacho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!